Hola, mi nombre es Enid y el día de hoy vamos a aprender a realizar una cata de una de las bebidas más representativas de nuestro país, el mezcal. El mezcal es una bebida mística de identidad nacional. Esta se obtiene del mosto fermentado de la planta del agave y también cuenta con denominación de origen, la cual dice que solo se puede producir en los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas. Esto sucede porque para producir mezcal se necesita utilizar ciertos tipos de agave. Es decir, como sucede con el tequila, solamente usamos un tipo de agave. En el mezcal tenemos hasta más de 20 variedades de agave para producirlo, pero estos se dan únicamente en estas regiones del país. Y las que más se utilizan son el tobalá, el arroqueño, el coyote, la ceniza y el espadín, que es el que más se usa para producir mezcal. Bueno, vamos ahora sí a empezar con lo que es la cata de realidad. Lo primero y lo que tenemos que saber es que la persona básica y la persona fundamental para realizar un mezcal es el maestro mezcalero. Él básicamente le va a aportar toda su personalidad a la bebida. Es importante saber cuál es la concentración alcohólica que tiene, la cual se obtiene a través del proceso de investigación. Y bueno, también entre otros datos importantes para saber sobre el mezcal es el tipo de agave, es la variedad, es a lo mejor la zona donde creció. Y sobre todo que este agave o este tipo de agave haya cumplido con un lapso de vida de 8 a 10 años. Puede decirse que el mezcal es equilibrado cuando tiene los sabores dulce, amargo y ácido. El amargo y el ácido no tienen que ser predominantes ya que perderíamos el sabor real del agave. Y es importante que si la bebida o el mezcal ha pasado por barricar, no predominen y tampoco tengan un olor tan fuerte al roble. Y también que el sabor ahumado no sea excesivo. Es importante porque esto ocultaría totalmente los sabores naturales del agave. Y en estos sabores podemos encontrar cítricos, podemos encontrar nutras herbales, igual algunos sabores a raíz, a tierra y el ahumado que es el característico del mezcal. Una de las recomendaciones más importantes para poder catar el mezcal de la mejor manera es primero no agitarlo. Por ejemplo, cuando estamos catando un vino, lo primero que hacemos es mover la copa para oxigenar el producto. En este caso realmente eso no es necesario y está prohibidísimo. Porque lo que vamos a hacer, lo que vamos a lograr es que al agitar el etanol va a ser lo primero que vamos a percibir al oler y al probar. Otra cosa que es importante es al servir, tenemos que servir el producto de manera muy delicada. Es decir, que vaya cayendo poco a poco y que la boquilla del vaso esté realmente pegada a la boquilla de la botella. Y esto sucede porque de la misma manera si empezamos a dejar caer mucho el líquido, va a producir que empecemos a oler solamente la producción alcohólica o la graduación alcohólica del producto. Otra de las recomendaciones más importantes es usar el recipiente indicado. Usualmente se usaba lo que es la jícara, en este momento no la tenemos, pero vamos a utilizar un tequilero pequeño. Se puede utilizar el tequilero, se puede utilizar algún vaso de coñac especial o el vaso clásico de veladora. Elegí este porque al ser un vaso pequeño, realmente cuando estemos vaciando el producto no vamos a percibir tanto los dolores. Vamos a dejar que se repose un poco y bueno, eso se los voy demostrando conforme vaya haciendo la cata. Algo que sí es muy importante es que en este caso el recipiente sea de material de cristal o de vidrio. Generalmente el mezcal o el probar mezcal se acompaña de naranja, algunos también utilizan lo que son los chapulines y lo que es tradicional que es la sal de gusano que está aquí. Pero esta vez lo vamos a acatar completamente, es un dato importante del mezcal, que el mezcal tiene que estar completamente cristalino. Que puedas tú realmente observar de frente a atrás la luminosidad del mismo mezcal. Ahora sí vamos a pasar a la parte más importante y más divertida, que es la cata como tal. Primero tenemos aquí la botella de mezcal. Tenemos en la botella y los datos más importantes es primero el nombre. Aquí tenemos la parte de denominación de origen. Podemos observar la graduación alcohólica. Este mezcal tiene una graduación alcohólica de 40%. El contenido neto que es un 750 mililitros. Vámonos a la parte de abajo. Esto es un dato muy importante ya que no sería mezcal si no dice 100% agave. De este lado tenemos la certificación de comer camp en la parte de aquí. Y en la parte de atrás tenemos, en un nombre, se ve un poquito pequeño, pero aquí está agave, espadín. Ya les había comentado antes que era el agave que más se utilizaba para la elaboración de mezcal. Entonces también es importante saber eso. Y bueno, las especificaciones de la empresa, la razón social, etc. para otros movimientos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proceder ahora a abrir el mezcal. Tenemos el sello en la parte de arriba. Vamos a quitarlo de esta manera. Es bastante fácil, la verdad. Muy bien. Ahora sí vamos a tomar nuestro caballo y vamos a empezar a abrirlo. Es importante nada más por higiene. Vamos a mover en círculos como cuando estamos estafando con un corcho. Aunque este también es un corcho. Y ya está. Muy bien. Vamos a servir en el tequilero. Este es tequilero, pero vamos a ponerlo con un mezcalero. Y uno de los pasos más importantes es dejarlo reposar por unos minutitos. Vamos a hacer lo siguiente. Para poder percibir el olor, aparte de estar teniendo aquí directamente de lazo, vamos a echar un poquito en las manos. Realmente muy poquito. Y lo vamos a frotar hasta que este se evapore. Una vez que se evapore y ya tengas un poquito más secas las manos, en forma de jícara, que es lo que tradicionalmente servía, vamos a oler. Y aquí podemos percibir bastante, realmente, aromas. Vamos a empezar a percibir las notas traumáticas con el olor. Lo vamos a oler y vamos a exhalar, igual por la nariz. Y después de esto, vamos a volver a oler, pero antes de exhalar, vamos a tomar un besito, lo que me llama un besito que es un sorbito de mezcal, que es la forma en la que realmente se toma el mezcal. Y vamos a pasar por toda la boca durante 5 segundos. Una vez que se pase por toda la boca durante esos 5 segundos, pasamos a la garganta y entonces podemos exhalar. Ahora le vamos a hacer. Ya se repuso. Vamos a oler y vamos a exhalar con la nariz. Vamos a oler. Y exhalamos. Realmente los aromas, los olores, el sabor del mezcal, lo vas a sentir hasta la segunda vez. Entonces, para esto, vamos a volver a darle un besito al mezcal y esta vez nada más lo vamos a retener en la boca. Es decir, no lo vamos a pasar y lo vamos a retener por 7 segundos. Realmente, y ya especificando un poquito más, en la parte de la lengua, en la parte de enfrente o en la punta, vamos a presenciar un poco más los sabores dulces del agave. En la parte media, no solamente la fermentación, sino también este sabor ahumado que tiene el mezcal, que de hecho fue uno de los sabores que ahorita yo más percibí. Incluso lo podría comparar con un tequila ahumado. Normalmente se siente bastante el humo en la boca y es lo que se siente en la parte media de la lengua. Y la parte de atrás sientes más como pastoso, como tierra, terroso. Y algunos dicen que se siente más a raíces, o sea, literalmente a las raíces de la planta. Entonces, nunca he probado una raíz de una planta, pero estoy segura de que sí es un buen mezcal y de que sí realmente puede sentir el sabor ahumado, a diferencia del otro tipo de destilado. Para finalizar con esta cata voy a rescatar los datos más importantes con respecto al olor, donde pudimos apreciar un poco de recuerdos a boquer vacio, y en el sabor un poco de cítricos y ese toque ahumado que se torna más presente ya que este mezcal se elabora de manera tradicional. Espero haya servido para que realicen la mejor cata de mezcal y que nunca olviden que para todo mal mezcal, para todo bien también, y si no hay otro remedio, litro y medio. El sabor y los olores y los aromas del mezcal los percibes hasta la segunda torre. Te siento que peor me... La franja se acompaña de gusanos, de chapulí. Yo me asustaba en un...